Arde el régimen de Maduro. Medios de Estados Unidos creen la primicia que compromete a Elvis Amoroso presidente del CNE. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 de la madrugada, Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, entidad que descontrolada por el régimen salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral. Dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Sin embargo, el medio estadounidense de Miami-Gerard entregó este lunes 14 de octubre una primicia que demostraría que el régimen de Maduro arde. De acuerdo con información de este medio, Elvis Amoroso, presidente del CNE, fue capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar del país. Aseguran que éste estaría recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con el ex-SAR petrolero Tarek El Aysami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril. Destacaron desde el Miami-Gerard. Además, desde ese medio estadounidense recalcaron que Amoroso no ha sido visto desde el pasado 5 de agosto. Una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Amoroso no ha sido visto en público en 10 semanas, lo que desencadenó rumores en las redes sociales que van desde su arresto en Argentina y extradición a Estados Unidos hasta su detención por parte de las fuerzas de seguridad del régimen Cortemón al que hubiera estado planeando desertado. Agregaron desde dicho medio estadounidense. No obstante, el Miami-Gerard resaltaron que no se podía descartar la idea de un arresto de una hora. Lo anterior a pegados a unas declaraciones de Antonio de la Cruz presidente del Centro de Estudios Inter-American Trends con sede en Washington. Este es un tipo al que el régimen no puede permitir que se vaya. Lo que mantiene a Maduro en el poder es la afirmación de Amoroso y que ganó. Pero si de Certe le quita eso, la afirmación de ilegitimidad de Maduro se derrumba, dijo de la Cruz, según declaraciones citadas por el medio. En el diario también remarcaron que Amoroso es un personaje importante para el régimen de Maduro, teniendo en cuenta todos los secretos que guarda. Por lo tanto, no les favorecería que éste abandonara Venezuela y contara la verdad sobre el robo de las elecciones, entre otras cosas más. Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo de su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen. Remarco el artículo escrito por Antonio María Delgado.